Estamos aprobando una ley que va a ser un referente mundial, conforme a los mejores estándares europeos. La Comisión de Venecia avala la ley amnistía y recomienda algunas cuestiones que las hemos hecho nuestras, que las hemos incorporado al texto de la ley amnistía. Por tanto, podemos decir que es una ley que nace del Parlamento Español, pero que es una ley europea, plenamente europea, plenamente constitucional, plenamente conforme con los mejores estándares y la mejor jurisprudencia europea. Por tanto, tengamos orgullo de dar un paso valiente, un paso que acaba con una década de tensión, que acaba con una década de enfrentamiento, de conflicto y que abre una nueva etapa de acuerdos. Es sin duda una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil. Que esta ley de amnistía lo que está haciendo es favorecer la reconciliación, la convivencia en Cataluña y en España. Y por tanto, esta ley nos llena de orgullo a los socialistas, que siempre estamos resolviendo con diálogo, con acuerdos, dándonos la mano, todos los conflictos que ha tenido España. Y este, que fue un conflicto tan grave, hoy ponemos una piedra importantísima para seguir avanzando en ese camino, en ese edificio que tiene que ser el edificio de la convivencia y de la reconciliación. Y por eso, quiero concluir felicitándome y diciendo que gracias, gracias a todas las personas que lo han hecho posible. Gracias a los grupos parlamentarios que hoy van a firmar estas transacciones a las que hemos llegado al acuerdo ayer por la tarde. Gracias a todas esas personas que nos dicen que, por favor, apostemos por la convivencia, que apostemos por el diálogo, que apostemos por los acuerdos, que apostemos por tender puentes entre diferentes y no por seguir anclados en el conflicto y en el enfrentamiento. Esta es una ley que hoy marca historia, la mejor historia de España, la historia de la reconciliación y de la convivencia, la historia de un gobierno valiente, de un partido socialista valiente, que se mira a los ojos con personas que piensan muy diferente y que desde hoy abrimos una nueva etapa. Una nueva etapa para hacer política dentro de las instituciones, con la Constitución y dentro de la Unión Europea. Por tanto, la ley de amnistía es una ley muy positiva, muy útil para acabar con ese conflicto constitucional, político, que se vivió en Cataluña y que hoy empieza a ser historia. Gracias a todas esas personas que lo han hecho posible, desde luego el Partido Socialista, como siempre, con el diálogo, con el acuerdo, con las soluciones, con la convivencia y, por supuesto, con tener una España mejor y una Cataluña mejor cada día dentro de España y dentro de la Unión Europea. Y con esto quedo a disposición de sus preguntas para aclarar todo lo que consideren.